¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal Ensígname. Bueno, si sigues aquí es porque te está llamando cada vez más la lengua de signos, te atrae, estás aprendiendo, estás viendo la utilidad al curso. Y bueno, lo importante es que estés cómodo, que estés a gusto, que te sientas libre de preguntarme y sobre todo os pido la colaboración de suscribiros al canal, darle a likes a los vídeos, así me vais a ayudar mucho. A mí también me dais ánimo para seguir subiendo lecciones y nada. Recuerdo que estamos todavía en una base de introducir aspectos básicos de la lengua de signos. La lengua de signos tiene un componente que se va complicando cada vez más en el hecho de que hay que contar historias en un espacio mágico. Eso llega. Eso, aunque cuesta un poco, llega un momento en que una persona se acostumbra y entiende. Y además lo lleváis a vuestra vía diaria porque os aseguro que conforme vais aprendiendo lengua de signos vais a empezar a introducir las manos en momentos que vosotros no hacíais. Porque vais a pensar que clarificáis más la información si usáis las manos. Lo vais a hacer de forma inconsciente. Pero bueno, eso es buena señal. Eso significa que lo está interiorizando y que os está gustando mucho el proceso. Vale. Para aquellas personas que se están incorporando ahora a estos vídeos, a esta lección 3, no les recomiendo, si no tiene ningún nivel o no tiene ninguna base, no les recomiendo seguir con la lección porque hay muchísimos aspectos básicos de la expresión que se estudian desde la lección 1. Entonces tampoco te va a ocupar mucho tiempo volver atrás y ver los vídeos porque va a ser muy productivo y cada lección es muy relevante para la siguiente y para incluso la lección 3. En esta lección vamos a hablar sobre los interrogativos. Interrogativos. Dibujamos dos interrogaciones. ¿Lo veis? Y los interrogativos. Los interrogativos tienen un carácter específico porque se sitúan al final de la frase. Si yo sitúo la interrogación al principio de la frase, no tiene ese carácter la oración de interrogación. Pierde su valor como signo interrogativo. Por ello, cuando nosotros queremos hacer una pregunta, nos vamos a apoyar en las cejas, en la expresión, en la cara y en el signo. Pero en el signo colocado al final de la frase. Además, va a ser muy importante la acción de los hombros que nos va a aclarar a la persona que estamos haciéndole una pregunta. ¿De acuerdo? Entonces, en esta lección que vamos a aprender, por ejemplo, vamos a aprender frases como, oye, ¿por qué has hecho eso? ¿Cómo se te ha ocurrido hacer eso? O, ¿por qué no te vas a la calle a jugar? ¿Eh? Pues, ¿por qué no? O, porque sí. O, vale, voy a la calle a jugar. ¿Cómo se te ha ocurrido comprarte esa moto? Es que estás chalao. ¿Cómo se te ha ocurrido? O cosas como, ¿cuándo fue la fiesta? ¿En qué momento? ¿Fue por la mañana? ¿Fue por la noche? ¿Fue por la tarde? Dime, ¿cuándo fue? ¿Ya han terminado de construir tu casa? ¿Ya? ¿Ya la han terminado? Eso es exactamente lo que estaba intentando decirte todo este tiempo. También va a ser expresiones, son sobre todo expresiones que la vas a usar en tu día a día y que te va a servir de puente para oraciones más complejas. Bueno, si os apetece, vamos a empezar la lección. ¡Chao! ¡Gracias!